¿Qué es la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos? Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerla se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora han sido reveladas por medio del Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia. Queridos amigos, qué lindo. Esto continúa, ¿verdad? Como Pablo va presentando. Es una carta doctrinal. Pablo comienza a pensar, a elaborar, a decir en una síntesis fenomenal de todo lo que él ha vivido. Seguramente habrán oído. Entonces, todo esto, todo lo que nosotros ya hemos predicado, todo lo que nosotros hemos recibido, cómo Dios dispensa con su gracia a aquellos que se ponen en su camino. Y Pablo lo está hablando desde una experiencia, ¿verdad? Cómo él recibe la gracia de Cristo. Él es muy agradecido. Qué lindo, queridos amigos. Esto cuando nosotros entendemos una experiencia que nos habla de la misma realidad que él está viviendo. Doctrina, pero doctrina en el aire, sino que doctrina sobre experiencia. Lo que Dios ha obrado en tu vida, lo que Dios ha obrado en mi vida, lo que Dios ha obrado en nuestra propia existencia. Pidamos esa gracia para que nosotros también hagamos una síntesis. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!